Yo nací en el 31, tengo seis hijos. Me quedé viuda muy joven y me tuve que tirar para adelante con los seis hijos. Me saqué el carnet de conducir, yo iba a trabajar ya con el carnet de conducir, o sea con mi coche, me lo regalaron mis hijos, y fui capaz de muchas cosas que yo pensaba que no hubiera sido capaz. Porque al quedarme sola, sin mi marido, fue algo horrible al principio. Los hijos estudiando, yo sola en la casa, estuve trabajando en el Rosé también. Allí pues tuve la planta de los enfermos, la planta de arriba. Yo no era una despota, o sea yo, me llamaban dos veces, pues dos veces que iba a verlo y a taparlo, o a darle lo que quisiera. Así era mi modo de ser. Hoy en día todas las mujeres saben salir adelante, solas. Tienen que pensar que la vida no es todo beber y jugar, y eso que se está viendo ahora, eso no lo había tampoco en mis tiempos.